Alfredo Rueda es todo un artista, siempre plasma en sus obras ese gran talento, originalidad y creatividad que lo han caracterizado durante toda su vida. Y por esta época, esas cualidades van más allá de la moda y la confección de los trajes para las reinas, pues se reflejan en la elaboración del pesebre que engalana su casa y que es digno de ser admirado. Yo creo que mi estampa más querida en este pesebre son las ovejas, porque tienen cinco décadas de trabajo de recogerlas, porque yo desde muy niño a mí me encantaban los pesebres de Néstor Páez Rodríguez. Las hojas, el tronco y el reciclaje que él mismo adapta con sus manos, los recogió durante todo el año para adornar esa representación navideña de la que hoy se siente orgulloso. El tema es ecología, yo utilizo la rama seca, las hojas que caen de los árboles, las raíces, y en sí los líquenes que también ya están precisamente a la salida de mi barrio Lago II, los recojo, los pinto, los decoro, los pongo y recordando aquella estampa humilde de austeridad que nos lleva a la felicidad de la eterna fraternidad navideña. La belleza y el colorido de sus espectaculares vestidos que siempre aspiran a lucir las mujeres cuando participan en reinados y que durante muchos años han identificado a Alfredo Rueda como uno de los grandes diseñadores de la región, que en diciembre se trasladan a un escenario diferente con la misma majestuosidad. El dorado ha sido mi éxito y el dorado está en todo lo grande, en los trofeos, en el rey Salomón, su templo, y el dorado para mí siempre es la magia del color, el rey de los colores. La situación difícil que estamos viviendo en este momento universal, que tenemos que después de la nefanda noche viene la alegría de un amanecer y una eterna navidad. Y lo más importante, como él mismo lo dice, es que la realización del pesebre surgió como un paliativo a raíz de la muerte de su madre, quien con toda seguridad lo disfruta desde el cielo.